Con un palajú Dos, tres Con un palajú Sobre el río de la ropa El pecho de la pobre chamada El pecho de la pobre chamada Sobre el río de la noche Sobre el río de la noche Hoy te digo prenda mala Y hoy te digo prenda mala Sobre el río de la noche Como el palajú de la noche Tu vaso serán llamadas Sobre el río de la noche Hoy te juro prenda mala Como el palajú de la noche Tu vaso serán llamadas Sobre el río de la noche Yo te juro prenda mala Mariles, maipas, mariles, mariles de Antioquia fue, para darle agua a su caballo y sale el frío de fe. Mariles, maipas, mariles, mariles de la otra zona, mujeres de miles, miles, para que no se colomba. Mariles, maipas, mariles de Antioquia fue, 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 Música 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 que nos invitó a participar por primera vez en este evento tan importante, que es el Festival del Papaloapan, y la verdad que fue un éxito rotundo la proyección de la cartonera. Estoy muy contenta que hayan volteado a ver este proyecto, que la verdad recoge un poquito de lo que es las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. ¿Qué es la cartonera en sí? Explícalo para quienes no conocen este proyecto. Claro que sí, la cartonera básicamente es una editorial donde utilizamos el cartón para hacer portadas de libros para niños. Entonces empezamos hace tres años este proyecto bonito, y ya tenemos cinco libros con nosotros. Estamos trabajando ya cinco ediciones, y te podré decir que hemos elaborado tal vez 500 libros que se han vendido de manera local, y también hemos tenido la oportunidad de que amigos que viven en otros estados como la de Zacatecas, que igual les haya gustado el proyecto, que los hayan seguido por Facebook, y ahorita tengan en Zacatecas, específicamente en Río Grande, una colección cartonera. ¿Es un taller personal o es comunitario? Es un taller personal que ha sido apoyado, la verdad, por mis compañeros de escuela, la Escuela Primaria Justo Sierra, los padres de familia, los alumnos de esa escuela, y pues hasta ahorita estamos trabajando de manera individual. Sustentable también, que finalmente lo que se pretende es que el cartón se deje de utilizar como desecho, cuando puede ser una bonita portada para libros, álbumes, y bueno, un sinfín de propuestas. No nos hemos atrevido a hacerle el trabajo que tiene que ver con otros escritos, otros escritores, pero sí hemos estado tratando de que los cuentos sean exclusivamente para niños. Es una cartonera para niños. Tal vez a lo mejor en un futuro la cartonera sea una cartonera para diferentes tipos de textos. ¿Tienes pensado en un futuro no muy lejano, digamos, abrir tu proyecto personal hacia la comunidad? Claro que sí, de hecho está abierto a la comunidad. Nos hemos presentado en las escuelas secundarias técnicas, nos hicieron la invitación, presentamos los libros en la escuela aquí, en la Escuela Primaria Justo Sierra, y hemos tenido como en esta ocasión presentarlo aquí. Ya nos invitaron también a Ojitlán, hemos visitado la comunidad de Ojitlán, precisamente haciendo un trabajo de exposición sobre lo que es el proyecto. Muchísimas gracias a ustedes primero por hacer el contacto y pues nada, invitar a todos los que no han tenido la oportunidad de leer un libro de la cartonera, pues sí me gustaría invitarlos a que lo hagan, a que disfruten estos cuentos, cuentos que son escritos, pues la verdad con el corazón y con esa cosmogonía indígena que caracteriza la cuestión de uno como individuo. Bueno, nos encontramos en Facebook como Cartonera Curiositas, ya saben también el domicilio de la Escuela Primaria Justo Sierra, pues es la casa, la cuna de la Cartonera Curiositas. ¡Gracias! ¡Gracias!